¡Suscríbete al canal! Y también os voy a explicar lo que sabemos que hace, porque es que no se han filtrado ni las ventajas ni nada y de nuevo, genial por eso, pero Bungie nos dio una pequeña descripción de lo que hace y también sabemos dónde lo obtendremos, por lo que nos ha dicho Mara, así que os explicaré un poco también de eso y pasaremos a todos los pasos, localizaciones de las oblicuaciones Atlas y mucho más. Dicho eso, ¿dónde vergas está mi engrama exótico? Lo tengo, vale, sí, ahora sí, empecemos. Para empezar, hace mucho tiempo que Bungie no esconde bien las cosas y en este caso lo ha hecho, no podemos ver ni las ventajas ni nada sobre el arma en lo que es la base de datos, nada más que hay un ornamento por ahí y de hecho ni siquiera está en la base de datos, está en el juego y ya está. El caso es que durante la aventura de esta semana, Marzoff ha mencionado el depósito al que tendremos acceso mediante su aventura y también que el cetro de Aher es ahí donde se encuentra. También menciono que habían dos reliquias que quería recuperar, tenía la corona y el cetro. Dice que tenía una de ellas y quiere recuperar la otra, así que pues probablemente tenga la corona y ahora lo que quiera recuperar es el cetro de Aher. La única descripción que nos ha dado Bungie por ahora es la siguiente, dice Un arma que contiene un enorme poder. Marzoff la guardó bajo llave para su hermano Uldren. El portador del cetro de Aher tendrá acceso a zonas del reino fragmentado en las que antes no se podía entrar. Burla los sistemas de seguridad de Insomne y hazte con el arma excepcional antes de que caigan las manos equivocadas. Aquí podéis echarle un vistazo y vimos algo de gameplay en el tráiler, pero de lo más interesante en mi opinión es el hecho de que nos permitirá tener acceso a lugares a los que no podríamos acceder si no fuera porque tenemos este arma. Quizás se trate de esas paredes que habéis encontrado por ahí que son inmunes, que definitivamente son destruibles de algún modo o se pueden acceder a través de alguna habilidad y quizás se trate de eso, de tener este arma. O quizás esto desbloquee otra serie de caminos, pero es tan interesante que juegue ese partido en lo que viene a ser la aventura, en la campaña se podría decir. Al margen de eso sabemos que es un arma de Stasis, de nuevo no sabemos exactamente cuáles son las ventajas, es esperar que quizás ralentice a los enemigos, veremos cómo, porque en el PvP puede estar interesante eso, puede ser peligroso. Pero de nuevo no lo sabemos todavía así que ya veremos por ahora, si queréis dejar vuestra opinión sobre qué queréis que pueda hacer el arma pues dejádmela abajo en los comentarios. Pero dicho eso, vamos a pasar al cómo se obtiene, comenzando con la parte número 1, lo primero que podemos hacer esta primera semana. Para empezar quiero destacar este diálogo, en el que como veis Mara nos está diciendo que el cetro y la corona existen y tiene una de esas reliquias y nosotros le conseguiremos la otra. Y sí, probablemente se refiere a que tiene la corona y nosotros le conseguiremos el cetro a través de estas aventuras. Ahora, para desbloquear esta primera aventura de trayección astral, lo que tenéis que hacer es completar los primeros pasos de la otra aventura, la principal que tiene 53, y completarla al menos hasta el paso número 6 llamado Cambios en las Líneas Ley. Es muy sencilla la primera parte de esa aventura, os pide recoger trayectorias que podéis completar simplemente haciendo partidas de Crisol, Gambito o Asaltos o en las Destinaciones. El siguiente paso es completar un Reino Fragmentado y el tercero ya es ir al CLME e interactuar y tener varias conversaciones, no voy a dar detalles. Después de eso ya obtendréis esta misión que como veis os pide ir a recoger 5 ítems en varios lugares, tenemos Camino Dybaliano-Reasilvia, Camino Dybaliano-Central y en el gameplay que vais a ver ahora a continuación veréis como obtener las 5 seguidas en el mismo gameplay sin perderos y creo que de la forma más eficiente, sin dar vueltas por ahí, sin perder ni un solo segundo porque hay mucho que aprovechar de esta temporada. Así que os voy a dejar con la guía. Para empezar, una vez aterricéis en Ciudadonérica en Brumas Dybalianas tendréis que giraros atrás e entrar en el sector perdido de Vallas Ahogadas, ahí encontraréis el primer Atlas. Luego para el siguiente, recomiendo que os teletransportéis de nuevo al punto de aterrizaje y tiréis totalmente en recto a la cueva central que veréis justo ahí, aquí encontraréis el segundo Atlas. Continuando, desde el mismo gameplay os dais la vuelta, salís de la cueva y os dais media vuelta hacia atrás, veréis que el tercero se encuentra ubicado en los acantilados inferiores justo ahí delante, enseguida lo veréis. Y ahora continuando con el mismo camino, subís por aquí, por este lateral y seguís el camino que veréis de fondo en pantalla hasta llegar a la sala del oráculo. Gracias. Llegados a esta sala, si llegáis a lo alto de esta torre encontraréis el cuarto Atlas y recomiendo venir primero aquí, luego bajar de nuevo por el camino que habéis visto, por donde hemos venido y activar la tintura. La tintura, por cierto, se la podéis comprar a Petra Bench directamente y eso os permitirá ver un camino que os hará mucho más fácil y corto llegar al último Atlas. Aquí como veis ya la tenía activada, simplemente os la muestro para que sepáis el tipo de ítem y como veréis se activa un camino aquí que os ahorra bastantes vueltas por ahí, así podéis ir rápidamente al último Atlas que como veréis se encuentra justo al final de este camino. Gracias. Gracias. Una vez obtengáis las cinco piezas del Atlas, podréis acceder a esta misión única de un solo jugador, una coronación hueca, en la que podréis utilizar los Atlas y continuar con la aventura. Una vez dentro de la misión, veréis que podréis actualizar uno de estos cuatro artefactos con las oblicuidades Atlas que habéis recogido. Y como os digo, hay otros tres artefactos iguales a estos con las mismas ranuras para lo que parecen Atlas, así que es muy probable que haya al menos otras tres semanas en las que tengamos que recoger cinco más de estos Atlas, un total de quince Atlas más, ¿vale? Bueno, lo que harían un total de veinte. Una vez los obtengamos todos, deberíamos desbloquear esa puerta que veis en el centro, ¿vale? Ese portal que nos permitirá, según Mara, llegar a varios lugares, de entre ellos un depósito donde encontraremos el cetro de Ágera para devolvérselo a Mara y también para nosotros utilizarlo como exótico, ¿cómo no? En fin, eso es lo que se sabe por ahora, ¿vale? Lógicamente os mantendré informados en cuanto estén disponibles los próximos pasos, ya sea la próxima semana, la siguiente. Personalmente, creo que no tardaremos mucho en obtener el arma, ¿vale? En este caso es una aventura exótica, así que si la hacen semana tras semana, si por ejemplo la próxima tenemos otros cinco Atlas, la siguiente otros cinco, otros cinco, pues, supongo que tendríamos que esperar otras tres semanas a que se abra el portado, al menos la posibilidad de que lo haga y quizás ya obtener el arma. De cualquier modo, no hay nada en la base de datos que nos lo confirme, lo cual es genial, perfecto, en mi opinión, ¿vale? Esto pues es lo que se supone, ¿no? Viendo que hay tres ranuras iguales, o sea, tres dispositivos iguales con las mismas ranuras y tal. Así que, lógicamente, os mantendré informados en cuanto estén disponibles los próximos pasos, pero por ahora, ya sabéis cómo completar la primera parte de la aventura exótica del cetro de Ágera. Dicho eso, como os he dicho, os mantendré informados, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.